Un cordial saludo para todos los televidentes de los canales CNC. Desde Cali, soy Anamil Estrella y vamos a iniciar nuestro recorrido informativo con los titulares de los periódicos más importantes del país. Para el día 19 de marzo del año 2019, nuestra información empieza desde la ciudad de Pasto con el Diario del Sur. Continúa despliegue en zona de Bajo Mira, en Tumaco. Tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules apoyan el retorno de las familias que han desplazado del Bajo Mira y a su vez se mantienen las operaciones militares, en donde se atacan los diferentes factores de inestabilidad, como el narcotráfico y el accionar de dichas estructuras. Desde la capital de la República, el tiempo titula. Ejército ha frustrado 50 ataques contra el oleoducto Cañolimón Coveñas este año. Más de 120 campos minados y 18 carrosbombas desactivaron los uniformados en Norte de Santander. En los primeros meses del 2019, se registraron más de 13 atentados contra el oleoducto Cañolimón Coveñas en Norte de Santander y Arauca. No obstante, según información del Ejército, esta cifra pudo ser mayor. Continuamos en Bogotá con el diario El Espectador. Fiscalía pide nueva condena contra exalcalde Samuel Moreno. La Fiscalía pidió que el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, sea condenado nuevamente por irregularidades en la adjudicación de contratos de obras en la ciudad, por lo que se habrían pagado millonarias coimas. Moreno Rojas tiene dos condenas por esos hechos. Ahora pasamos a la ciudad de Cali con el diario El País. El valle está inundado de carros que transitan sin SOAD. A pesar de que la multa para aquellos conductores que no tienen al día su SOAD es de 828.116 pesos, en el Valle del Cauca actualmente hay 738.083 propietarios de vehículos que se arriesgan a abordar las calles de sus municipios sin tener este documento en regla. La noticia más importante que tiene hoy el Universal de Cartagena es la siguiente. Concejales investigados que quedaron en libertad volvieron a sus curules. Por su parte, los concejales que se reintegraron a sus labores expresaron agradecimientos con sus compañeros y manifestaron seguir trabajando por la ciudad en lo que resta de su curul, por eso se pondrán al día con los proyectos que avanzan en la corporación. De Cartagena pasamos a Barranquilla con el Heraldo. Barranquilla ya cuenta con una patrulla animal. El distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría de Gobierno, puso al servicio de la comunidad las dos primeras patrullas animales con la que se protegerá y dará bienestar a los animales callejeros y mascotas domésticas, en diferentes jornadas programadas en distintos puntos de la ciudad. Desde Santa Marta, el diario El Informador titula Policía y comunidad de Puerto Mosquito realizaron jornada de limpieza. La Policía Nacional, a través de uniformados adscritos al grupo de carabineros, en el marco del Día Internacional de los Ríos, lideraron una campaña de limpieza y embellecimiento del río Gaira en inmediaciones del sector conocido como Puerto Mosquito, con el fin de preservar el medio ambiente y las fuentes hídricas que existen en la ciudad. Continuamos la información con el Meridiano de Córdoba. Comunidad completa ocho meses sin agua. Algunos habitantes de esta localidad manifestaron su inconformismo ante el propio y hacen un llamado al alcalde Fernando Carmona, quien además reside en este corregimiento, para que tome cartas en el asunto y gestione la reparación del acueducto para que los habitantes puedan tener agua en sus casas. Seguimos nuestro repaso con el colombiano de Medellín. Dos secretarios de Yondó fueron destituidos por la Procuraduría. Con motivo de las irregularidades en un proceso licitatorio adelantado por la Alcaldía por más de 8.660 millones de pesos, dos secretarios del municipio de Yondó en el Magdalena Medio Antioqueño fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría General de la Nación por 12 años. Ahora nos vamos a la capital de Risaralda con el diario de Lotum. Caterine Arcieri tomará las riendas de Santa Rosa de Cabal. La decisión la dio a conocer el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, asignando el rol como alcaldesa encargada de Santa Rosa de Cabal a Caterine Arcieri Arenas esta decisión por parte del mandatario, mientras se define la situación judicial de Henry Arias Mejía. Y finalizamos nuestros titulares desde Quibdó con el semanario Chocó Siete Días. Capturan a dos miembros del ejército transportando cocaína. El capitán Daniel Arboleda y el soldado profesional Juan Pablo Muñoz fueron capturados con 210 kilos de coca y 90 kilos de pasta base. El hecho ocurrió en un control de la policía en la vía Tadó-Pereira, cerca de la Virginia. Transportaban la droga en un camión perteneciente al ejército nacional y al parecer provenía del Chocó. Esta fue toda la información desde Cali, les informó Ana Milestrella Oliva, sigan en la programación habitual en CNC, el canal de Nuestra Gente. Con la producción de Cores Comunicaciones, calidad con proyección.